La vida de la familia Quisiera aclarar algo con respecto a esto Y es el tema acerca de los adolescentes Quiero aclarar algo No voy a hacer aquí la exégesis del versículo O del proverbio que dice Instruye al niño en su camino y aunque ¿Qué? No voy a hacer el estudio Pero quiero decirles que eso no es ninguna garantía Que su hijo, sus hijos van a ser cristianos Ninguna garantía No se tome de ese versículo para decir eso Ahora, Dios puede usar, por supuesto Lo que usted le enseña a sus hijos Y de hecho, lo ha hecho Y lo sigue haciendo Porque la palabra de Dios queda en el corazón de ellos Pero no es una garantía en la cual el hijo va a terminar Siendo, o caminando los caminos del Señor No es una garantía eso ¿Por qué digo eso? Por la misma historia de la iglesia Que ha dado Como resultado Muchos hijos que nunca llegaron los caminos del Señor Aunque los padres fueron piadosos Y siempre me pregunto ¿Por qué? Si Caín fue instruido en el camino de Dios No terminó en el camino de Dios Caín terminó lejos de Dios Teniendo padres Que le enseñaron, le instruyeron Porque Abel hizo un sacrificio Que le agradó a Dios Porque le fueron instruidos por sus padres Pero Caín No quiso hacerlo Quiso hacerlo a su manera Y por querer hacer las cosas a su manera Hablando del sacrificio Que tenía que hacer un corderito Él trajo Otro sacrificio que Dios no quería O que Dios no aceptaba Porque recuerden que Adán y Eva Fueron vestidos por Dios Pero para ser vestidos con túnicas Tuvieron que sacrificar un animal Ahí empieza el asunto De que alguien Debe pagar para ser cubierto Jesús pagó para que seamos cubiertos De su justicia Ahora Por eso les digo Yo quiero Yo quiero decirles Que No es una garantía ¿Qué es lo que debemos hacer entonces Nosotros como padres Con los hijos Vamos a hablar No de los pequeñitos Sino de los adolescentes Pero Los padres no deben enseñarle A sus hijos La palabra de Dios Cuando ya empiezan a tener Diez, doce, trece, catorce años Porque ya ahí la cosa Ha avanzado mucho Los hijos De padres cristianos Deben tener Un ambiente propicio Para ver Que es la vida cristiana Ese ambiente propicio Lo crea el padre y la madre En el hogar En el seno del hogar Y Es importante Que entendamos esto Y que Entendamos Y yo creo que muchos de ustedes También lo entienden De que los niños Hasta cierta edad Son Cercanos a sus padres Aman a sus padres Se sujetan a sus padres Obedecen Si usted le dice A su hijo A los tres, cuatro o cinco años Que la tierra es cuadrada A ellos no van a creer Porque ellos confían Totalmente En lo que usted les dice No tienen mayores Capacidad de Mayores capacidades De reflexión Para Preguntarse ¿Será verdad Lo que mi papá me dice? ¿Será verdad Lo que mi mamá me enseña? No A la edad de tres, cuatro, cinco Seis años Generalmente los niños No tienen mayor reflexión No tienen la capacidad De irmanar los pensamientos Para proyectarse al futuro Entonces confían Totalmente Intelectualmente Y Educacionalmente Confían Y están dependientes De sus padres Cuando ya tienen Diez, doce, trece años Ya no le puede decir Que la tierra es cuadrada ¿Por qué? Porque primero le enseñan En la escuela Y segundo ¿Qué más? Pues ya tienen capacidad Para empezar a reflexionar Por sí mismos Y usted Que tiene hijos Se da cuenta Que hasta Hasta esa edad Ya empieza Es como Alejarse De sus padres No que vivan En otra casa Pero si no Que emocionalmente Ya no son dependientes Intelectualmente Y ya Razona por sí mismos Y se convierten Y se convierten Los amigos De afuera Se convierten En personas Más importantes Que sus padres Ellos están Pendientes Más de lo que Piensa el amigo Que de lo que Piensa el padre O la madre Entonces Entonces Sufre un cambio Hay un cambio Drástico En la vida De los De los niños Cuando empiezan A entrar en la adolescencia Para pasar a lo que Es la vida Adulta Y es ahí Donde los padres Se Los padres Y los adolescentes Se desconectan Totalmente No porque Ellos No quieran Desconectarse Sino porque No entendemos Esos cambios Por ejemplo Los hombres Deben saber Que las mujeres Lloran a veces Por llorar ¿Y por qué Estás llorando? ¿Y qué? No puedo llorar Está bien A nosotros Los hombres Eso nos cuesta Entender Pero así Es que así es La mujer así es No busque más En oración El por qué Usted acepte Nomás que llore Pero Pero Porque hay cambios Que se van dando También en la vida En el hombre Y en la mujer Y en el caso De los niños Igualmente A los 13 14 años Ya las cosas Como que los padres No entienden Por qué los hijos Actúan de esa manera Cuando uno Los cuidó Como ala de mariposa Cuando eran pequeños Ahora llegan Más grande Entonces Es como que Yo recuerdo Cuando mis hijos Empezaron a crecer Yo los llevaba A la escuela Traté de llevarlos A la escuela Siempre Pero Cuando los iba a buscar Ellos de lejos Me veían Felices de la vida Yo cuando tenían 12, 13 años Me decían Quédate aquí Y no vaya más allá Porque ya como que Se avergüenzan Que los amigos Vean al papá Menos Dándole un beso Siendo hijo ¿Cómo está? No A ellos no les gusta eso Entonces Empezaron a Me empezaron a A votar De la vida De ellos La primera vez Que me pasó eso Yo lloré Porque yo no entendía Y ellos Pero por qué Porque A mí me afectó mucho Bueno ya que no está aquí Y no se está grabando A mí A mí me afectó mucho Cuando Samuel Se apartó de mí Emocionalmente Muchísimo Porque primero Es el único hombrecito El único que Me entendía En la casa Además Pero Pero En ese En ese En ese En ese periodo A mí me costó mucho Aceptar Que ya yo No entraba A su cuarto Y no porque Yo no Yo si yo Quería entrar Entraba Pero Ya Ya no me besaba Como antes Porque él siempre Me besaba Pasaba por al lado mí Me besaba aquí Me besaba acá Me decía Te hemos Mejor Copán Tú eres mi mejor amigo Y siempre 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 Él fue así conmigo Siempre Siempre Fuimos Cercanos Pero llegó un momento En que Sentí que algo sucedió Como que hubo Un quiebre Y yo Y yo lo sufrí Mucho Y a mí me costaba Aceptar eso Pero Tuve que empezar A entender Y a A A comprender De que las cosas Así son Generalmente Los 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 jóvenes A los 13 14 15 Ya A Elizabeth La he visto Una Dos horas De los días Que estamos aquí Antes no Antes andaba al lado Mío Pero ahora ya no sé Donde está Estar aquí Todavía está aquí Porque ya Ya se van Entonces Quiero hablar Por lo menos Hay Hay mucho Yo hice mucho Dije voy a Pero bueno El tiempo es Tan corto Quiero Quiero que veamos Diez conflictos Que tienen los padres Con los adolescentes El primero Y esto no es Invención Sino que se hizo La consulta Acerca de Dos mil Padres Que tienen Hijos Adolescentes El primer Conflicto Que se genera Entre los padres Y los hijos Es consciente La televisión Y los juegos Videos Y el asunto De los videos Y de los juegos Ha sido Mortal para la juventud Y los adolescentes En estos tiempos Mis hijos Sufrieron mucho Eso Porque nosotros No compramos El único juego Que tuvimos Fue ese Pac-Pac Y porque Se lo regalaron Pero nunca Dejamos Estar juegos En la casa Nunca Y ellos Veían en la iglesia A otros niños Que llegaban Con la Game Boy Con la no sé qué Y nosotros No No Y les voy a decir esto Nos agradecen Hoy día Ellos nos agradecen De que no los dejamos Inviciarse En eso La televisión Y los juegos Son Conflicto Con los padres Hablar Comunicarse Parece imposible Tareas Vas a la aspiradora Vas a la Recoge tu media Que están botadas Ordena tu cuarto No le Jóvenes Que están aquí Limpieza Cuidar la propiedad Familiar Disciplina Y vamos a hablar Un poquito De un aspecto Que creo que Es importante Fijar límites Fijar límites Cumplir las reglas Hay problemas Cuando los padres Son demasiado Indulgentes Hay conflicto Cuando empiezan A pasar la familia O menos tiempo Con la familia La pelea Entre hermanos Y hermanas La forma En que El adolescente Le habla A los padres El adolescente No le dice A los padres Cómo se sienten Ni en qué piensa Si usted cree Que el adolescente Le dice eso Porque ellos Empiezan a encajonar Dentro de una ¿Cómo se dice? Burbuja Burbuja Donde Internamente A partir de esa edad Al padre Le hacen Y a la mamá Y quedan Adentro de ellos Y sus amigos Y sus Entonces Empiezan a refugiarse En ellos mismos Cuando empiezan A ser así Nosotros Como padres Generalmente Seguimos reaccionando Como si tuvieran 5, 6, 7 años Pero ya no es así Y vamos a ver Cómo hay que hacer Otra materia De conflicto Es cuando Ya nos interesan En los temas espirituales Nosotros la iglesia Tenemos Desde que abrimos La iglesia Hemos tenido Muchos niños Que han venido Han crecido Y se han ido Porque ya no les interesan Las cosas espirituales Se despegan De los eventos familiares Para estar con sus amigos Mienten A mí me pasó Un caso de ese Recuerdo que Uno de mis hijos Para no decir el nombre Porque si no me van a Tenía 8 años No Tenía 9 9 Entre 9 y 10 años Y el director De la escuela Me mandó a buscar Me dijo Mire Quería decirle Que su hijo Se salió O su hija Se salió De la muralla Se saltó Y se fue Y estuvo Como dos horas Dando vuelta En la calle Entonces yo Hablé con mi hijo Con mi hija Entonces Le dije Eso es verdad Y mi hijo No Eso no es verdad Ah bueno Entonces Fue el otro día A la escuela Y le dije Al director Mi hijo dice Que no es verdad O mi hija Y entonces El director Me dijo Bueno Yo le digo O sea Yo no tengo Por qué Mentirle a mi hijo Y yo le dije Es que Mi hijo O mi hija No miente Yo le dije Eso al director Y el director Hizo una sonrisita Como diciendo Pobre hombre No sabe Si Yo quedé Sorprendido Y claro Descubrí Que me había mentido Me había mentido Entonces Lo Los hijos Los hijos Quiero conectar Con lo que quería decir Pero bueno Se me escapó Disculpen Ahora Los intereses En el aspecto espiritual Se despegan De los eventos De la familia Mienten Me engañan Con respecto A la actividad Si fui Y no lo hizo Lo voy a hacer A mí Hay uno que me dice En dos minutos Pasan cinco horas Y no se hizo Siempre me dicen Dos minutos Y yo sé Y yo sé que Esos dos minutos No son dos minutos Y lo más grave Empiezan a abusar Del alcohol De drogas Pornografía Cuando venía Para Si El viernes Cuando fui a buscar El carro Que me prestaron Para venir para acá En la estación Del tren Vi el diario Paisán Creo que Y había un título Grande que decía Padres Dejen De hacerse Los ciegos Sus hijos Tienen problemas De pornografía Así decía Sus hijos Tienen problemas De pornografía Y créanme Que aquí Deben haber Chicos O chicas Que tienen Ese problema No hay No hay que cegarse Entonces Ahí es donde Uno se desespera Y dice Bueno y yo Cómo hacer Qué hago Por eso Por eso Los padres Que tienen pequeños Aquí todavía No llegan A la adolescencia Voy a decir A los que ya Están fritos Pero Los otros Que hay que hacer Pero los otros Que van creciendo Es el momento De tomar las riendas Y no soltarlas Porque si ustedes No toman las riendas Hermanos Les va a ir mal Una verdad Que debemos Tener clara Es de que Los adolescentes Desean libertad Total Eso es una verdad Y la otra verdad Es que los padres Desean control Total Entonces No puede haber Otra cosa Que conflictos Ellos quieren Una total libertad Y nosotros Queremos un total Control Un principio Que los padres Debemos siempre Mantener Eres el que La libertad Se gana Oigan lo que les quiero Lo que estoy diciendo La libertad Se gana Yo le he dicho Siempre a mis hijos No hay libertad Sin ley Escuchen bien Lo que le voy a decir Pobres padres Que están aquí Es un cuento De hadas El que usted Va a traumatizar A su hijo Porque le ponen Límites Escuchen bien No se vuelvan Psicólogos Porque no lo son Deberíamos Tener más psicología Pero aquí Hay un punto Importante En que parte De este mundo No hay límites Si usted sale Por aquí Ahí dice 90 ¿Cuántos de los padres Quizás que tenga libertad Pero ustedes Están equivocados? Estamos equivocados Y es más Psicológicamente Los hijos Piden límites Ellos quieren Que los límites Vamos a avanzar Como padres Debemos aprender A discernir Cuando exageramos El control Tengan cuidado Como padres Del abuso De autoridad Me salté uno Perdón La libertad se gana Y es precisamente En la adolescencia Que se debe aprender Esta lección Hijo Hija La libertad Se gana Si tú robas Te ponen a la cárcel Si tú Si usted y yo Estamos en libertad En este momento En este país Es porque tenemos Que respetar Leyes y reglas O no Nuestros hijos En el seno De la familia Si quieren libertad Tienen que respetar Leyes y principios Si no No hay Los padres Adultos Están aquí Los hijos Que nosotros tenemos Ellos no saben Lo que es la psicología Antigua Por ejemplo Ellos no conocen Lo que es el zapatazo Bueno Generalmente No conocen No conocen El palo de escoba El cinturón Hablo de pequeños Yo sabía que ustedes Son padres modelos Seguimos Escuchen esto El niño Cuando va a decir No tiene que aprender Lo que es sí Y lo que es no En resumen Los padres Deben enseñar A sus hijos Lo que son Los límites Con amor Y firmeza Con amor Y firmeza Las riendas Se van soltando A medida que el joven Se va comportando bien Y va Desarrollando Su responsabilidad Está bien Muy bien Adelante Hay libertad Puede salir Con mis amigos Con mis amigas Hay cosas Que cada padre Ve Como Yo no tiene usted Para darle Las reglas Que usted Tiene que decir En su casa Porque Son Son cosas Generales Pero No todos Los adolescentes Son iguales En el caso Nuestro Nuestros hijos No tuvieron amigos A nosotros Vivimos Ellos no salieron Nunca a jugar Salieron a jugar Bicicleta Pero que andaban Dando vueltas En la calle Con un amigo Que volvían A las siete y media En la noche Ocho Nunca Nunca En el caso personal No le estoy diciendo Que es una regla Porque hay jóvenes Que si son responsables Y tienen amigos Buenos Generalmente Terminan mal Pero bueno Porque son Influenciables En esa edad Pregunto ¿Es usted La voz De autoridad Y de prudencia En el mundo De su hijo? ¿Oyeron? ¿Es usted La voz De autoridad Y de prudencia En el mundo De su hijo? ¿O el modelo De su hijo Es Ricky Marty? ¿Cuál es el modelo De su hijo? ¿Quién es la voz De autoridad De su hijo? ¿Quién es la voz Nosotros como padres Debemos ayudar A nuestros hijos A que aprendan Límites Los límites Permiten a cada uno Aclarar sus responsabilidades ¿Por qué es tan difícil? Y vamos a Concentrarnos En ese tema De los límites ¿Por qué es tan difícil Poner límites? Porque actualmente Los padres Tienen miedo De imponer Pulidivisiones Y castigos O de mostrar Excesiva fuerza Hermanos Proliferan Emisiones De televisión ¿Lo han visto? Cuando Super Nani ¿Lo han visto? Cuando llega A la casa Mire Es tal La plaga De este problema Que se hacen Emisiones Ahora Gracias hermano Se hacen Emisiones De eso Entonces ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero Que hace Cuando llega Superman A la casa? ¿Qué es lo primero Que constata? Que el hijo Hace De la suya Yo creo Una vez o dos Con mi esposa Veíamos Al niñito Melcriado Haciendo de la suya Y nosotros 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 Déjame Una semana Hay madres Que lloran Porque su Hermano El otro día Vi en internet Un video Donde el niño Le pega A su mamá Le pega Y le pega Así Y la mamá No Y le Sé que está pasando Mis hijos Siempre supieron En la casa Le dije Aquí en esta casa El faraón Soy yo Le dije Yo soy El faraón Y Nefertiti Es Una vez Uno de ellos Me dijo Estamos en Francia No le dije Aquí en esta casa Es Chile Le dije Dentro del cuadrado Es Chile Y aquí Mando yo No manda el presidente Le dije Y una vez Uno de mis hijos Me dijo Hay un teléfono Para llamar Cuando los hijos Llama Le dije Llama Y cuando llegues Con él Le pego A un palo Al que viene Contigo Y a ti también A los dos El cahuete Por supuesto Por supuesto Que hay padres Que ya no saben Que hacer Entonces Tortura a los hijos Por eso es que Existen abuso De niños Por supuesto Que uno tiene que Mesurarse Tiene que ser Equilibrado Los padres Son más tolerantes Más liberales Los dejan Que piensen Lo que quieran En cuanto a la moralidad Lo que quieran No tienen principios No los educan ellos Los educan la televisión Los amigos Y lo que Aparezca en sus manos Entonces No desean Dominar a sus hijos Quizás algunos Porque tienen Problemas Del pasado Quizás Sus padres Abusaron De ustedes En una Autoridad Fueron autoritarios De tal manera Que ustedes No quieren reproducir Lo mismo Pero está malo Eso Tienen que sanar De eso Si usted tuvo Ese problema Tienen que sanar Eso Y crear En su hogar Un modelo Que es el modelo Bíblico Por ello Los padres Son más tolerantes Más liberales Más amistosos Que los padres De antaño Ante la falta De autoridad Y límite Los niños Se dan perfectamente Cuenta Del grado De inseguridad De sus padres Los niños De 5, 6, 7 años Se dan cuenta Cuando los padres No son seguros Se dan cuenta Que los padres Están desamparados Vulnerables Entonces juegan Con sus sentimientos No salgan Yo la de esto Sufriendo Bueno Bueno Y ese no se convierte En sí Ese es Mortal Que su no se convierta En sí Es mortal Voy a saltar Algunas cosas Porque el tiempo No nos va a dar Conocen ustedes Un hombre llamado Nietzsche Él es suizo Bueno Murió hace Hace algunos años Pero este Se fundó Es decir La educación en Europa Tomó muchas De sus trabajos Para aplicarlo En la escuela Pública Un hombre Un hombre con mucha Autoridad Con respecto a esto Y él dice Que no es posible Que los padres No tengan Un modelo Dentro del hogar Que dejen Esos padres Liberales Que los hijos Hagan lo que quieran Los padres No saben Decir no Por miedo A parecer Autoritarios Yo conocí Un padre En la iglesia Que ya no es así Y yo estuve presente En muchas ocasiones Cuando una vez Venía el hijo Y le decía Papá No Se deja Lo que termine Y recuerdo En otra ocasión Papá No Porque le dice No si no sabe Lo que termine Pero él no Parece que no existe Esa locura Pero si existe Eso es el autoritario Está mal El ser relajado Amistoso Que los hijos Traigan a su novia A los 13, 14, 15 años A la casa Si eso existe Diga Eso es catastrófico Los hijos No saben Con seguridad A que atenerse Le falta Referentes Claros En lo que Confiar Para dejar Dejarse orientar No tienen claridad O el papá De la mamá No saben Si es sí Le dijeron No Quizás Vamos a ver No hay claridad Los niños Entre ellos Conversan Y el uno Que tiene más libertad Entre comillas Dice Pero Quedémonos a la calle Hasta las 9 Y el niño El otro salta Dice Hasta las 9 Estás loco Yo 5 y media Y con eso Porque ya están acostumbrados Tienen un marco Donde ellos ya saben Cuáles son los límites El otro no sabe Por eso puede que Hace hasta las 9 Y en la noche Y en la noche la calle Entonces Nuestros hijos hermanos Que van creciendo Deben empezar A tener un marco Saber Que es malo Que es bueno Hasta donde puede llegar Y hasta donde no puede llegar Yo recuerdo una vez Una de mis hijas Tenía 5 años 5 años Escupió a mi esposa Estábamos No me acuerdo Y ella dijo 3 Perdón 3 años 3 años Y le escupió Y mi esposa se fue a orar Fue a orar Sí Tiene razón Fue a orar Para pedirle perdón A Dios De la paliza Que le dio Un trompazo en la boca Le pegó Que te crees tú Al criar Se arregló el problema Nunca más escupió Ahora No escupa Eso está mal Atención Haga lo que quieran Haga lo que quieran Pero yo le digo Hay cosas Hay cosas que Hay cosas que se pueden hablar No hijo Usted tiene que hacer Aquí tiene que hacer acá Por supuesto Pero insultos Que le levantó la mano Que le escupió Ahí no necesita usted Sentarse A hacerle psicología La psicología Es el zapato El correazo Pero Y arregla el problema Rápido No deje pasar No le crea La psicología moderna Que el niño Se va A traumatizar Y dice Hermano Yo les di de alma A mis hijos Para arrancarles El pecado De verdad Ellos saben Todos ellos Supieron Lo que es la correa La gustaron No de verdad De verdad Y límites Esto está aquí Ahora Yo les digo esto Pregunte a cualquiera De mis hijos Si me odia O si no Mi papá Fue muy terrible Fue terrible No hermanos Yo tengo cara De ser duro Porque hay hermanos En la iglesia Dicen No Yo con el pastor No Porque no se que Venga Y yo soy más débil Que mi esposa En cuanto a esto Mi esposa es No y no Innegociable Y yo para fortalecerme Le miraba la cara Para no cambiar El no El sí O el sí Pero ninguno De ellos Después Le va a decir A ustedes Traumatizados Vanessa tiene 26 años Tiene 24 Laura tiene 22 Ya estás casada Todavía Cuando llego A mi casa Estoy acostado Así en la casa En la cama Y se me tiran encima A esta edad Como bebé Así Ah papá Andro no Todavía No entra Al círculo De la intimidad Pero está haciendo mérito Aparte Que con esa barba No No se queje Que me toque Pero hay Hay una Hay una Armonía Hay un acercamiento De amor De cariño De comprensión No 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 Si yo hubiera sido Si mi esposa y yo hubiéramos sido rudos De esos padres rudos Que lo único que hacen Es poner reglas Y reglas Y reglas Y los hijos Se les empieza a bajar El gozo interno Y de tal manera Que ven a los padres Como si fueran policía Por supuesto Luego cuando los padres Empiezan a A tener edad Con mucho gusto Se lo llevan Al Alessandro Y que se quiera ir Viejo Para el criado Para que aprieta Por supuesto Con gusto Lo van a dejar Pero por la gracia de Dios No Yo digo gracias a Dios Porque en el caso De mis hijos Y yo tengo que hablar Y yo tengo que hablar de eso ¿Saben por qué? Porque yo no vengo a repetir Lo que leí en un libro Hermanos Yo vengo a decir Lo que he vivido La experiencia que tenemos Como padres Y mi familia no es perfecta Claro que no Por supuesto que no Pero yo les digo Los primeros modelos Que yo tenía No estaban No estaban bien Tuve que aprender Y yo digo que El primer hijo Es la experimentación Ellos son los que más suben Porque uno ahí regula La correa Si es fuerte Con ellos regula Después cuando viene El segundo El tercero Ya Apenas Los primeros zapatazos Igual Todo se va regulando Con el primero Son los que más suben Veamos dos Dos posturas negativas Escuchen esto La primera La sobreprotección La sobreprotección Nunca dejan a los hijos solos Estamos hablando De hijos de 13 14, 15 años Sobreprotegidos Comiste hijo Tu vitamina Lávate las manitos Que los microbios Que no sé qué Bueno cuando ese niño Sale para afuera Los microbios Se lo comen Porque le lavan La ropa 40 veces La misma ropa Está limpia Pero igual se la vuelven a lavar Una sobreprotección Terrible Entonces ya El niño Se siente inseguro No desarrolla Su intelecto No busca soluciones Porque se la encuentran Siempre se la andan buscando La solución La sobreprotección Ha hecho mucho daño ¿Cuántos hombres Hoy día todavía Van a ver a la mamá? Hermana No crean que va a la iglesia Van a ver a la mamá Escondidos O le llaman Ven su celular Ahí está Una hora Hablando con la mamita Mamita Te extraño Porque fueron Sobreprotegidos Miren Yo tengo el caso De mi propia familia No personal Pero el caso De mi esposa Ellos son Un hombre Dos Tres Cuatro hombres Los cuatro son mayores Por supuesto Todos están en Perú Y prácticamente Todas las mujeres Prácticamente Casi todas Salieron al extranjero Pero mi suegra Sobreprotegía A sus hijos Hombres Las mujeres No Que hay que se arreglen Pero Pero los hijos Eran sobreprotegidos Y nunca Osaron Ir fuera de la frontera Siempre bajo La falda De la mamita O sea Hay un momento En que tenemos Que empezar a cortar Y peor Cuando están casados Que todavía Que mamita Que mamita Hijito ¿Cómo estás? Te están ¿Cómo es en Colombia? ¿Cómo te están tratando? ¿Cómo te están tratando? ¿Cómo te están tratando, hijito? Se ha bajado Se ha bajado el peso Se ha bajado el peso Dijo ¿Cómo te pasa? Pero los padres Los padres Escuchen bien No se ha Tenemos que proteger A nuestros hijos Pero Pero también tenemos Que estimularlos Para que Ellos tienen su propia Inteligencia Ellos tienen su propia Deben ser autónomos En muchas cosas Es difícil Para los padres Porque los amamos No queremos Que no les pase Nada malo Pero el sobre Protegerlos Les trae Inseguridad No se pueden valer Por sí mismos No ejercitan Su voluntad No crecen Con sus propias Competencias Y habilidades Estoy saltando Porque el tiempo No nos va a alcanzar A ver todo Los padres Que se mantienen Al margen De la educación De sus hijos Ese es el otro extremo Está el extremo Donde Todo es sobre Protección Y está Al margen Los padres Que están Mirando Cómo crecen Sin intervenir En nada Entonces Esos son los que Meten la cabeza Debajo de tierra Y dejan que las cosas Los problemas Las arreglen el niño Ese es Es el otro extremo Y fíjense Que los padres Que son así Siempre andan Haciéndole regalos A sus hijos Para apaciguar Su conciencia De que no hacen Nada por ellos Solo dale regalos Entonces Entonces tranquilizan Con eso Pero usted Y yo como padre Tenemos que intervenir En los problemas Y las dificultades Que ellos tienen Tenemos que conocerlos No podemos ser Sobreprotectores Pero tampoco No podemos dejarlos Que se creen solos Usted conoce Usted conoce Tiene amigos Que se criaron Solo teniendo Padres Si o no Nunca Nunca firmaron Un cuaderno Nunca iban a reunión De padres Nunca Nunca estaban Nunca compartieron Con ellos nada Entonces Esos son Dos extremos Que son Totalmente Negativos Porque no tienen Referente De orientación Y crecen En un estado De seguridad Igualmente Que necesitan Nuestros adolescentes Límites Bien Definidos Cuidado Que en su familia Todo torne O gire En torno A su hijo Todo es el hijo Usted le dice A su esposo Vamos a ir al parque El hijo dice No mamá No vayamos al parque Y le dice A su esposo No vamos al parque ¿Has visto Que a veces pasa así? Que son los hijos Los que mandan No mandan Malcriados Sino que dice No mamá No vayamos Si mamá Vayamos Si hagamos Entonces el centro De la familia Son los hijos No Tampoco Es negativo Los padres No deben permitir Esas cosas Voy a saltarme Aquí para ver Cómo establecer Límites ¿Está bien? Poniendo límites A los niños Le ayudamos a aprender A autorregularse Es decir A ponerse límites Ellos mismos ¿Ok? ¿Están aquí todavía? Bien El proceso de aprendizaje De la autorregulación Y el dominio De sí mismo Hay que iniciarlo Desde los primeros meses Le brindamos seguridad Le brindamos cuidado Amor Establecemos vínculos Pero también establecemos Límites Desde los primeros momentos Es necesario poner límites Claros Y dar explicaciones Breves Y sencillas Cuando usted Le va a decir A su hijo Mira hijo Saliendo de la escuela Por ejemplo Mi hija Lisa Ya Me está pidiendo Más permiso Entonces Viene el otro día Y me dice Papá Vamos a salir Con mis amigas Después de la escuela Vamos a comer Juntos A las 12 del día ¿Puedo? Y yo me dije Sí Y a las 12 y media De la tarde Vienes a la casa No le dije Está bien Y a ver Bueno Después te llamo Y veo a qué hora vienes Y después Y yo Chao No Claro Sí Y vienes hasta ahora A la casa Y llegó la hora Límites Claros Y ahora que tienen celular Creo que la La educación Lo van Lo van a A prohibir Igual lo van a llevar Es contigo Pero De todas maneras Se envía el mensaje Eh Papá Mamá Eh El bus Se le desinflaron A cuatro ruedas Y no pude Cuántas veces Nos han mentido Nuestros hijos Diciéndonos esas cosas Entonces Entonces uno Hermanos No caigan En la manipulación De verdad Se lo digo ¿Saben por qué ¿Saben por qué se lo digo? Porque yo caí en ellos Pensé yo que tenía Los hijos santos De esta tierra No, no Entonces Los hijos Límites Claros Así como el gobierno Le pone límites A usted Paga Hasta esta fecha Y usted ¿Y usted qué hace? ¿Va a hacer huelga? ¿Va a la Elisea A reclamar Diciendo que ¿Por qué le pone el límite? No, usted lo hace Entonces igual Usted sin mucha explicación Mira, fíjate lo que pasa Que la Biblia dice Que no sé qué Que no sé cuándo Usted no hace mucha explicación Dice Tal a tal hora Y punto No, pero Mi amigo dice Que ¿Y qué me interesa A tu amigo? Tú vienes a tal hora A mí Yo no sé nada De tu amigo No, pero él Tiene la misma edad Y como sus padres Lo dejan ¿Y quién es tu padre? Yo Bueno, tú sabes Lo que yo te digo Confía en mí Confía en mí Pero no le pongas límites A los 14 y 15 años Ya está Una de las mejores formas De enseñar a manejar Las frustraciones Brindar oportunidades Para que eligen Y decidan por sí mismos La autonomía Ayudarles a preservar Sus decisiones Aunque sea difícil Pero para los niños Es necesario aprender A experimentar Las consecuencias De sus decisiones Hijo viene Siempre el mismo caso Hijo viene a las 5 Llegó a las 6 Si tú llegas tarde No te doy permiso Durante un mes No, lo que pasa ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? Bueno, ¿sabes qué? ¿Te dije o no te dije? Sí Bueno, pues No sales un mes Vaya usted a la ley Y decirle Sí, yo pasé Semáforos rojos Y es verdad Pero lo que pasa Es que venía pensando En el problema terrible Que tengo en mi familia Y puede ser verdad El juez me va a decir Que terrible problema tiene Pero tiene que pagar igual Que la ley es la ley Entonces, nuestros hijos Deben entender Que es lo que es Lo que es no Si nosotros Constantemente Andamos cambiando Y cambiando Y cambiando Nunca van a tener límites Porque los límites En realidad Los van a manejar ellos Y no nosotros Siempre van a llegar Una hora tarde Siempre van a llegar Media hora más tarde Siempre van a ser más Ver la televisión Pero no veas esto O vas aquí O vas acá Hermano La vida es así De poner límites De la misma forma Cuando los padres Dan al niño Una opción Debe respetar Su decisión Si el niño dice Mañana quiero comer No quiero comer esto Mamá Quisiera comer esto Ya está bien Respétele su decisión Hay decisiones Que son correctas Y hay que Estimular a los niños Cuando la toman Correctamente Que bueno Está bien Ya hago esta pregunta ¿Se pueden negociar Decisiones Con los hijos? ¿Pueden negociarse? ¿Qué dicen ustedes? Correctamente Depende Pero se pueden negociar Claro que se pueden negociar Pero no todo es negociable No todo Papá Mi amigo dijo Que podíamos fumar Por primera vez ¿Me da permiso? Está bien Pero un cigarro No es negociable Eso no es negociable Le voy a decir esto A los padres latinos Que estamos aquí Que nos cuesta Entender esto Escuchen No es el tiempo Para desahogarse Generalmente Los padres latinos Tienen esa De querer arreglar Los problemas Ya Ya Hay momentos Hay momentos en la familia Se han dado cuenta Que llega un clímax Una tensión Tal Que mejor no hablemos Tú por acá Yo por acá Y Voy a lavar la cabeza Porque no es más frío Y me voy a calmar Porque las iras Es cuando uno Toma malas decisiones O dice cosas malas Entonces Hay que tener Está bien Después hablamos Después hablamos mejor Que se calmen las cosas Errores frecuentes Que deberían evitarse Uno Es comprensible Y habitual Que los padres Que educan a sus hijos Se equivoquen ¿Cuántos padres aquí Nunca se han equivocado? Levanten la mano Para cortarle la mano Los padres ¿Se equivocan? ¿Sí o no? Le hago esta pregunta Y sus hijos ¿Se han enterado Que se han equivocado Ustedes? ¿Y le han pedido perdón? Yo digo ¿Qué hago aquí Enseñándose? ¿Ustedes son padres modernos? Por supuesto Que los padres Se equivocan Lo importante es Intentar Procurar Revisar Y comentar Las situaciones Y decir Bueno aquí estoy equivocado En educación Lo que deja huella En el niño No es lo que Se hace Una vez Sino lo que se hace De manera Perseverante Y dentro De la coherencia Un día Usted se levanta Optimista Dice Vamos a poner Reglas Aquí en la casa Hijo A partir de ahora Una vez por semana Tú vas a lavar Los platos Después de Bien Y el hijo dice Amén papá Al mes La regla Cayó El agua Desapareció Vas a ver Qué patrón Eso no pasa Nada Entonces Nuestros hijos Tienen que Estar frente A algo Constante Que quede Eso sí Dejará huella Lo que más Frecuentemente Debilita Y disminuye La autoridad De los padres La permisividad Es imposible Educar Sin intervenir El niño Cuando nace No tiene Conciencia De lo que es Bueno Y de lo que es Malo Y si los padres Tampoco lo tienen Estamos mal Los adultos Somos los que Hemos de decidir Lo que está bien Y lo que está mal Los niños Necesitan Referentes Y límites Para crecer Seguros Y felices Es de suma Importancia El conocimiento Bíblico Y equilibrado Para poder Definir Lo que es Bueno Y lo que es Malo Ceder Después De decir No Una vez Que los padres Han decidido Actuar La primera regla Que se debe Respetar Es la Del No El no Es Innegociable Si usted Empieza A ceder A su no Si es un no Justo Si es un no Coherente Y usted Negocia eso Va a perder Terreno En el campo De la autoridad Sus hijos No le van a Respetar Porque este Es el error Más frecuente Hermanos Y el que Más daño Hace los niños Cuando no Cuando el no No es respetado Cuando nuestro no Cambia Bien Vamos a A ir concluyendo Ya Dijimos que Si se puede Negociar Si usted piensa Que el niño Puede ver la televisión Esa tarde Negocie con él Y está el otro lado Autoritarismo Es el El polo opuesto De la permisidad Permisividad Perdón El intento De que el niño Haga lo que Los padres Quieran Tiene como consecuencia La anulación Y la iniciativa Y personalidad De sus hijos El intento Que el niño Haga todo Lo que los padres Quieren En diferentes momentos Hemos dicho Que los niños Han de tener Referentes Y límites Estables Gritar Gritar Y perder El control A veces Es difícil Mantener El autocontrol Es verdad Pero A veces Sucumbimos En él Perder el control Supone un abuso De la fuerza Que conlleva A una humillación Nosotros no debemos Humillar a nuestros hijos Si hay algo hermano Terrible Cuando los padres Humillan a sus hijos Cuando yo era pequeño Como mis padres No tenían mucho conocimiento De lo que era Precisamente Esto de la educación Fíjense Le estoy hablando De hace Cuarenta y Cuarenta y dos Cuarenta y tres años Atrás Yo recuerdo Que una vez Mis padres Me humillaron Y no es que Dijeron Una humillación Terrible Pero dijeron Cosas Bueno en realidad Yo hacía pipí en la cama Tenía cinco o seis años Y recuerdo que vino Un hermano de la iglesia A la casa Amigo de mi papá Y a mí me gustaba Escucharlo cuando hablaba De proyectos Y todas esas cosas Y de repente Aparece mi mamá Y ese Jan Porque a mí me dice Jan Te miraste en la cama Otra vez Delante de los hermanos Ay hermanos Fue tal la humillación Que hasta el día De hoy me acuerdo Me dolió Mucho Me dolió No humille No corrija Sus hijos Delante de la gente No le digan Y claro Y menos cuando está El pastor Para mostrar Que son espirituales Que te han dicho Y que No Yo no quiero oír Cuando usted Le habla a su hijo O le va a corregir Yo no quiero saber Nada de eso O los hermanos O la gente No quiere saber Por eso salir de aquí No vayan ahora A hacerse los padres Ahí Te dije que te sientes aquí Y aquí te vas a sedentar Y ni no es No Por favor No hagan eso Pero Pero Cuidado con humillar A los hijos Los hijos No hay que humillarlos Son personas Son seres humanos Que merecen Nuestro respeto Por eso es feo Cuando los padres Empiezan a gritarle A los hijos El niño Aprende muy pronto Que cuando más prometen O amenazan Los padres Menos cumplen A la próxima vez Y esas próximas Lleva 20 Ellos saben No Yo sé que El lenguaje De mi mamá Es a la próxima vez Y nunca llega Ellos ven que Eso le calcome La autoridad Voy a saltarme A lo último Y los límites Esto es importante Los límites Deben formularse De manera positiva Se debe informar Lo que hay que hacer Y no de lo que no De lo que no hay que hacer Por ejemplo Si usted da una orden Y dice No puede andar Toda la vida Diciendo No Esto no Esto no No Por ejemplo La televisión No O sea Hay que ser sabio Y decir Bueno Para decir no Voy a dar esta información Pero lo voy a dar De manera positiva Hoy Vamos a salir Vamos a dejar Un poquito de lado La televisión Vamos a salir A jugar Yo que sé Entonces En lugar de decir No, 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 no Que sus provisiones Sean positivas Y no siempre No, 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 no Como ese hermano Que ni siquiera Le decían Toda la frase No Voy a decir aquí Algo para terminar Ya un minuto Y terminamos Con respecto A los A los adolescentes Hechos y derechos ¿Qué hacer con eso Adolescentes que ya Están formados Mal Lo mismo que dijimos Ayer Miren Yo recuerdo una vez Un hermano Le preguntó Me dijo Pastor ¿Qué hago con Con mi hijo? Hacia aquí Hacia aquí Hacia acá Y ya se está acercando A los 18 años Mayor de edad Y yo le dije esto En su hogar Las reglas Y los límites No cambian Aunque su hijo Tenga 100 años Que él sepa Que en esta casa No se fuma Que en esta casa No se baila salsa Que en esta casa Se respeta A los padres Y que en esta casa A las 9 y 10 La noche está cerrada Con llave Ya no entra nadie Los límites Que usted estableció En su hogar No deben cambiar Porque su hijo Ya tiene 18, 19 Entonces ya ahora ¿Qué hacemos? Ya no lo controlamos En mayor edad Entonces ¿Qué hacemos? Y ahí los padres Tienen tendencia A cambiarlas A cambiar los Los parámetros No los cambien No los cambien Cuando mi hijo Samuel Se puso rebelde Pero rebelde Terrible Lleva a mi casa Pasaba a su cuarto Y ni ola Nada Entonces ahí uno Uno dice Bueno ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo que tiene que hacer Es seguir orando por él Sigue viviendo Los valores cristianos Y seguir con las límites Y reglas en su casa Sin cambiarlos A veces salen Un millón de personas A hacer huelga en la calle Ni por eso El gobierno cambia Un millón de personas Salen a manifestar Y el gobierno cambia Nosotros Uno Y ya estamos ahí Bueno Alarguemos hasta las 3 de la mañana Puede llegar hasta las 3 de la mañana En la casa No hay problema No cambie las reglas Sigue en el mismo camino Y sea Un cristiano Que vive la vida cristiana Y haga Y le voy a decir esto al último Ámelo como nunca Si no le obedece Ya tiene 18 19 años Y está en su casa Y no le obedece Siga amándolo Ámelo Ámelo Y muestre el amor de Dios Y no cambie las reglas Los hijos que tienen 18 años ¿Hay que obligarlos a ir a la iglesia? No Ya no puede Había que obligarlo antes En la mayoría Recuerdo una vez Vanesa tenía 14 años 16 Y estábamos preparando para ir a la iglesia Y estaba ella acostada así Y mi esposa va y le dice Vanesa levántate Y quede No, no voy a ir ¡Levántate ya! Ya al escuelo A la iglesia ¿Qué que no? Mientras esté bajo mi protección Yo tengo que hacerlo por alto Pero aquí a los 18 años No puede No se puede No lo hagan No es correcto Dice la sociedad Que a los 18 Una es mayor de edad Bueno Así dice Uno sabe Que a los 18 años Todavía Algunos piensan Las mujeres Son más desarrolladas Nosotros los hombres Somos menos El cerebro Nos funciona a la mitad Nomás Pero no Se puede obligar Aquí hay una pregunta Y dice así La voy a leer como está Mi hijo tiene mal ejemplo De algunos hijos De hermanos Responsables Que vienen a la iglesia ¿Qué podemos hacer? Y pone música Música Forma de hablar Mundialidad Bueno Lo que tiene que hacer Esta persona Es ocuparse De sus hijos Y no de los demás Ocúpese de los suyos Y críalos En el amor de Dios A los suyos Ahora Que la iglesia Mire A mi me ha pasado Muchas veces Que me ha A mis hijos Cuando eran pequeños Le decían Pórtate bien Porque tú eres el hijo El pastor Eso es Matar a los niños Y sobre todo Cuando son hijos De pastor Y yo le dije A los hermanos Hermanos Déjame a mi hijo Tranquilo Mis hijos son Niños malcriados Que a veces Se portan mal Igual que todos los demás Y no son Más santos Que los demás Déjenlo que yo Los voy a criar Cuando me derro Me pasa eso Críen los suyos Y yo estoy seguro Que esta persona aquí Lo dice con mucha sinceridad Pero estoy seguro Que los amigos También le dan mal ejemplo En la escuela Pero usted no va A criar a los hijos Eso A los amigos Si usted ve Niños que se portan mal En la iglesia Que los hay Por supuesto Dejemos de ser De esos puritanos En un mal sentido De la palabra Si nuestros hijos Tienen un problema O no tienen un problema Tienen necesidad De escritorio O no tienen Claro Entonces Si ustedes ven Ven ahí Con un hermano líder Que se porta mal Déjenlo tranquilo Ese niño De verdad No, déjenlo tranquilo No anden No anden queriendo enderezar O ir a regar Piñas Que no les pertenecen El corral suyo Es su casa Y en su casa Usted tiene que corregir A sus hijos Y amarlos Y ayudarlos Y orar por ellos Y si en la iglesia El niño que se porta mal Bueno pues Es un problema De los padres Pero Pero cuidado Que detrás de esta pregunta No se esconda ¿Qué voy a hacer pues? ¿Le dan mal ejemplo En la iglesia? Y yo hago todo lo posible Y en la iglesia Encuentra mal ejemplo No Yo sé que a lo mejor No es así Pero Por si acaso No Usted cría a sus hijos Le dije que los demás Cría a los de ellos ¿Está bien? Anoche A la una de la mañana Andaban niños Andaban jugándole escondidas Y se perdieron No sé qué A dónde se fueron Y yo los vi Y entre ellos Estaba mi hija Lisa Con lámparas Se fueron Y desaparecieron Y hoy me quedé parado Esperándolos Marcos también A veces nos quedamos parados Esperando que llegaran Y no llegaban No llegaban No llegaban No llegaban Ahora ¿Quién fue el culpable? Sinceramente No lo sé Pero yo no fui a decir Lisa ¿Qué pasó? No que ellos aquí ya Niño mal creado ¿Cómo es posible? Le dan mal ejemplo a mi hija No O sea No 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 Yo le dije Lisa vamos a acostarnos Ya es tarde Es mi terreno Esto es igual que un pastor Un pastor no puede ir a otra iglesia A matar Porque el pastor tiene su Su patio Su patio El patio mío es este Entonces Usted igual como padre Como madre Tiene su patio Dentro de su patio Críe a sus hijos En el amor y el amor de Dios Recuerdo una vez Fui a buscar a la escuela A mi hijo Tenía como 5 años Vivía en Azqueo Al frente de la casa Al frente de la casa del hermano Esteban Y Lo llevé al fútbol Y había un niñito africano Que era un poquito más grande que él Y lo había insultado a Samuel Lo insultó Entonces Mi hijo me dice Papá me dice La mamá de ella va a la iglesia La mamá de ella va a la iglesia Y yo la conocía Y entonces Aparece la mamá Y me dice Señor me dice A mi hijo ya lo corregí Por ser malcriado con su hijo Y sabe lo que me dijo Su hijo le predica El camino Y mi hijo ha aprendido Mucho de él Así que no se preocupen Que yo ya lo corregí Esa es mi labor Criar a mi hijo De tal manera O a mis hijos De tal manera Que pueda influir Influenciar A los que Escuchen bien A los que se reúnen Dentro de un local Que se llama iglesia Que en realidad No es una iglesia Es local Yo siempre me gusta decirle Que la reunión De los Nosotros somos La reunión La asamblea de hermanos somos Y en esa asamblea Viene gente que avanza Gente que no avanza Gente que conoce los valores Gente que educa a sus hijos Vino Otro un poquito Menos Etcétera Termino Pero mi trabajo es Criar a los míos Que hacer cuando Uno de los padres No respeta Ni apoya Los límites Que uno Que uno da Que uno De los dos padres Le pone a sus hijos Bueno Ese es un grave problema Porque el hijo Va a jugar con eso Entonces Mamá pues No va Porque usted tiene No ha comido Su comida Y los cagot Que le hice Estaban riquísimas Y no se lo comía Todo así que no va Y como saben Que el papá Es alcahuete Papá Papá ¿Qué te dijo mamá? No Bueno yo me como Las cagotes escondidas ¿Qué creen ustedes Que el hijo va a pensar No Yo ya Ya sé el juego Los dos Tienen que decir No Y los dos Tienen que decir Sí Si el padre ¿Qué hacer cuando Los padres El padre O la madre Si no está aquí Tienen que hablar Con ellos Nuestro hijo No va a entender Que es Sí Que es no Si nosotros Andamos así Es como si el presidente De la república Saliera y dijera Vamos a aumentar Los salarios Y todo el mundo Amén Y al otro día Sabe el primer ministro Y dice No vamos a aumentar Los salarios Que saquen El primer ministro ¿Cómo hablarle A los hijos De la sexualidad Y quien tiene que hacerlo El papá O la mamá Lo recomendable Es que El niñito hombre Se ocupe el papá Y la niñita Se ocupe la mamá Eso es lo mejor Ok Por lo menos Nosotros lo hemos hecho De esa manera Pero eso Hermanos No sea Tabú En español Se dice tabú Igual No sea tabú Eso hermanos La religión Es la que Puso la sexualidad Dentro de la esfera Del pecado La sexualidad No es ningún pecado La creó Dios Y es bueno Es un disfrute Que Dios creó Eso no está malo Pero tiene un orden Así que Hay que Hable No deje que los amigos Le enseñen lo que es La sexualidad Torcida Y menos internet Que es Aberración Total Sino que Hablele A sus hijos Converse con él Converse Yo cuando empecé A conversar De esto Con Caso Samuel Me hubiera gustado Tener un segundo Hombrecito Porque Aprendí mucho Con él Y hubiera transmitido Pero no No sé si fue Dios Que dijo no Pero 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 Él Le puedo decir Lo que le dije Una vez ¿Te pude decir o no? No se lo voy a decir Íbamos en el carro Y Creo que tenía Como 14 años Íbamos conversando Y me dice Papá ¿Cómo es este asunto De la sexualidad? Estoy viendo a la chica De otra manera Entonces yo ahí Entonces le dije Mira Le dije En la otra palabra Me estaba preguntando ¿Y qué me está pasando? Entonces le dije Mira lo que te está pasando Le dije yo ¿Te acuerdas? Le dije yo Cuando construyeron La casa donde vivimos En la tercera fase Llegamos a la casa Y estaban los ladrillos El techo Y estaban los cables De electricidad Todos colgados Así Sí, sí, sí Me acuerdo Bueno Hasta esta edad Le dije yo Tú eras esa casa Ya con los muros Todo hecho El techo Y los cables Ahí colgando Y todo Ahora los cables Le dije Están conectados A la electricidad Entonces Ahora Como que te estás Electrocutando Algo así Ya estás conectado Dije yo Esos cables Antes estaban desconectados Pero Pero Lo natural de Dios Es que llega un momento Que uno ya las cosas Habrá de otra manera Entonces ¿Saben que me entendió? Dijo Ah, ya entiendo Entonces Es normal Es natural Y claro Muchas otras cosas Que hemos conversado Pero el padre Tiene que hablar con el hijo Y no le habla A los 20 años O hijo ¿Sabes qué? Mira Te vas a engasar Dentro de una semana Te pregunto Explicar Cómo es esto Y le voy a decir esto Aunque ustedes No lo crean Pero se lo voy a decir Que ustedes Son los padres Que tienen hijos hombres Y las mujeres También tienen que decir La noche de bodas Explíquenme ¿Qué es? Que no vaya a salir corriendo Esa noche Sí Y tienen que Y tienen que Hermanos Se dice que el 90% Que funcione Un matrimonio Es Cuando Se empieza Bien La vida Sexual Escuchen Escuchen Lo que voy a decir Hay un país En Sudamérica Un joven Se casó Y llegó La noche De boda Al otro día La ambulancia Se llevó A la chica De urgencia Y el médico La examinó Y llamaron Al 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 neófito Lo llamaron Y saben Escuchen bien Lo que le voy a decir Porque esto Esto es Esto es parte Del asunto Y esto fue Lo que le dijo El médico Al Al esposo Le preguntó Disculpe Le dijo Señor Pero a su Le tengo que dar Una mala noticia A su nueva Esposita La violaron Anoche ¿La qué? La violaron Pero si fue yo El que estuve En relaciones Con ella Yo me casé Anoche El médico Le dijo Animal Arruinó Arruinó Hermano Su primer día Lo arruinó Así fue Lo que le dijo El médico ¿Por qué? Yo no sé No le explicaron A ese joven Cómo son las cosas No sé Ahora llevo Desesperado Ahí Pero usted sabe Ustedes que son mayores De edad Y casados Ustedes saben Que las cosas Se preparan ¿O no? Ya no saben El acto sexual Se prepara ¿O no? Sí Porque la mujer La mujer La parte sexual En lo que es La parte sexual La mujer No es ¡Pum! Aquí estoy El hombre No El hombre El hombre Piensa en su esposa Y Y quiere llegar rápido A la casa Y llega ahí Pero la mujer No La mujer es poco a poco ¿Sí o no? Y parece que este animal O a este señor A este joven No le explicaron eso Y entonces El médico Le tuvo que decir Qué terrible Que le digan eso Y el chico No es que la Quiso violar Es que no le habían Explicado Cómo era la cosa Ven hermano La importancia Pero usted Usted no diga No, yo que voy a andar Que siéntese a mi hijo ¿Sabe qué se lo va a decir? Se lo va a decir La pornografía Se lo va a decir Internet Se lo va a decir Todos esos locos Atrasados Mentales Es que ponen Todas esas locuras Entonces Hay que hablar Termino Es correcto demandar Obediencia Bajo la condición Que si te portas bien Te compro algo Y siempre Prometer Aunque no se lo merezcan Yo creo que existen Ciertos momentos En que uno puede Estimular al hijo Mira hijo Deberías hacerlo gratis Porque es Es disciplina Y te va a ayudar A ti en la vida futura Pero yo te quiero dar Tres, cuatro euros Por mes No por día Para estimular Sí, se puede Claro Pero que eso No se convierta En que Los monitos En el zoológico Si queremos Que el monito Haga algo Hay que tirarle maní ¿Me entiendes Lo que le digo? No, no hay que ser así En términos generales Tienen que obedecer Sin que uno les dé Nada ¿Por qué? Porque eso es lo correcto Ahora Si usted quiere estimularlo No hay ningún mal a hacerlo No, no ninguna Bien Eso es Esas eran todas las preguntas Que se tenían Eh ¿Ya no hay ninguna más? Sí que no la tengo La persona que hizo la pregunta Ayer No la volvió a hacer ¿No? Qué pena Lo hubiera vuelto a hacer O si no Lo espero a la salida Pero bueno Hay mucho que decir Así que Eh Que Dios Dios lo ayude Dios le ayude Si tiene hijos ya adolescentes Y no están en derechos Para Persever en la justicia Aunque no vea ningún resultado Persever en la justicia Dios recompensará Amén Yo creo que es todo Vamos a A darle gracias al Señor Gracias por ver el video